Desde los Ramones, Nuevo León, México, Rancho Pruneda, presenta 100% Hembras La verdad mis parientes, con esto de los embriones nos salieron demasiados machos y queremos cambiar esto, así que este año vamos a utilizar un secreto para tener puras hembras ya sea de embriones o de inseminación el secreto es La verdad mis parientes, con esto de los embriones nos salieron casi Antes de empezar el video por favor parientes suscríbanse y denle click en la campanita, muchas gracias ¿Cómo están mis parientes? Muy buenos días, espero que estén teniendo un excelente fin de semana ¿Cómo nos ven? Ahora estamos ya de a 3 videos por semana Es algo de no creerse cuando normalmente ya no subíamos más que 1 o 2 por mes Esperemos que sigan teniendo el apoyo que han tenido estos últimos videos para seguir haciendo más contenido del agrado de todos ustedes Si es así, por favor comenten y denle me gusta, eso nos ayuda mucho a seguir creciendo en esto de YouTube Pues en el video de hoy mis parientes, les vamos a hablar de algo novedoso Que si bien no es tan nuevo en el mundo, si lo es en México Que es la utilización de semen sexado a hembras ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% de las crías que se logren a través ya sea de embriones o de inseminación Utilizando este semen serán hembras Hasta donde sé, este tipo de semen en México es más común en las ganaderías que se dedican a la leche Sobre todo en la raza Jersey Ya que buscan por lo general son hembras para que sigan produciendo la leche del establo Y además de esto, este semen también sirve para vaquillas de primer parto Ya que por lo regular, las hembras son más pequeñas que los machos Y de por sí, que en el Green Master se supone que hay facilidad de parto Al momento de poner hembras, es mucho más sencillo que la becerrita o la vaquilla de primer parto Pueda tenerla sin ningún problema Pues el día de hoy nosotros estamos transfiriendo embriones sexados Además de inseminar algunas vaquillas también con este semen ¿Qué es lo que implica? Que de cada 10 vacas que se lleguen a preñar, 9 serán hembras Esto ayudará sobre todo a aquellos ganaderos que están iniciando en esto de la ganadería de registro Ya que tienen hembras de buena calidad y no machos Que muchas veces cuando vas empezando es un poco más difícil venderlos o desplazarlos Ya que no tienes ese reconocimiento entre los rancheros de tu lugar o de tu pueblo Yo que voy comenzando me di cuenta que el 80% de los embriones que estaba poniendo in vitro Eran machos, por lo cual estaba buscando una solución para no llenarme mi rancho de puros machos También quería becerras Así que usé donadoras y también busqué un semen sexado E inclusive mandé a sexar un toro de nosotros Allí en Estados Unidos, en Sexing Technologies Ahí separan los espermatozoides X y Y Y te dejan puro X Que es el espermatozoide que produce las hembras Y con esto, más mis donadoras Estoy garantizando hembras que a mi parecer son de gran calidad Y una mayor cantidad que si lo hiciera con semen convencional Ya que ahí tendría por lo menos un 70% más machos Esto es una realidad mundial ¿Cómo ven las vacas mis parientes? ¿Les gustan? La verdad nosotros estamos muy esperanzados A que vamos a tener excelentes resultados con esto de los embriones sexados A continuación vamos a ver un poco del proceso de cómo se realiza todo esto Así que vamos a verlo Este trabajo empieza al producir los embriones Los cuales se hacen en un laboratorio Después de que se le sacan los ovocitos Y se fecundan con el espermatozoide del toro que tú deseas Y luego se traen en esta maquinita que los mantiene a 37 grados Esto se hace porque los estamos poniendo en fresco Y después se transfieren a las vacas receptoras de bajo valor genético Para tener crías de las donadoras en vacas comerciales De bajo valor y costo Antes de transferirlo se realiza todo un protocolo Que consta de aproximadamente 14 días Y antes de también transferir ese embrión Se evalúa cada una de las vacas Y si ya se evalúa y se ve que es candidata Se le aplica una anestesia para que no se mueva A continuación lo veremos ¿Por qué se le pone la anestesia médico? La anestesia epidural o raquidia Nos ayuda a reducir las contracciones del recto Para facilitar la manipulación del útero La idea es que entre menos manipulemos el útero Mucha menos liberación de prostaglandina Y mayor posibilidad de preñeza Aquí lo primero que hago es verificar En los ovarios Si hay un cuerpo lúteo o no Si hay alguna duda utilizamos el ecógrafo Esta tiene un muy buen cuerpo lúteo En el ovario derecho Ahí vamos a transferir nuestro embrión Bueno, para poner la anestesia epidural Palpamos y sentimos el espacio intervertebral Aquí normalmente está entre primera, segunda, tercera coxigia Entonces entre primera y segunda O segunda y tercera Ahí, en el espacio, a 45 grados Y ahí aplicamos Que la idea es que quede dentro del canal medular Técnicamente uno debería depilar Y desinfectar el área Pero ya en la práctica realmente no se utiliza Pero lo correcto sería cortar el cabello Rasurar, desinfectar con dio alcohol Y ahí sí aplicar la anestesia Una vez que se aprueba la vaca Y se puede transferir el embrión Este se pone en una pistola La cual ayudará a poner el embrión Donde debe de estar Bueno, ya hemos anestesiado Y hemos limpiado la vulva Pues ahora lo que hacemos es Pasar los tres anillos del cervix Hay vacas que son más fáciles que otras Son unos anillos cartilaginosos Muy similar al proceso de inseminación Aquí ya voy para el tercer anillo Ahora para inseminar Ahí ya llegué al útero Para inseminar Ahí se dispara el semen Pero en el caso de un embrión Debemos llevarlo hasta el fondo del útero En el caso de ella Que voló por el lado derecho Pues entramos al cuerno derecho Con mucho cuidado de no perforarlo Vamos levantando el útero Hasta llegar lo más al fondo posible del útero Y ahí depositamos el embrión Eso es todo Con el duro No he tomado mucha agua Paso para adelante A ver Una cita Esta por lo menos Trae el cuerpo Un cuerpo lúteo al lado izquierdo Lo vamos a transferir Del lado izquierdo ¿De qué tamaño es un cuerpo lúteo? Varía de 8 a 30 milímetros Uno transferible Entre 10 y 20 milímetros O sea, uno o dos centímetros Es una cosa muy chiquita Varía mucho según la raza de los animales ¿El embrión cuánto mide? Hay un embrión Entre 80 y 100 micras O sea, como una décima parte de un milímetro A los siete días Ellos pues van creciendo muy rápido ¿Es normal que se encorben? Sí, sí Sí, sí No, no, no Todo nuestro correo del servicio Hay veces que cuando tienes el bicho eco prefieren pasarla, no? Si, pero esta ya logra entrar al útero, ya pase ¿Algo para atrás? No, esta ya voy a terminar Después de todo este proceso, ahora solo sigue esperar 9 meses para tener las hembras que tanto anhelamos Aquí una muestra de las hembras que pueden llegar a salir, estas son 100% bitmaster con madres receptoras Las cuales no necesariamente tienen que ser de raza bitmaster, pueden ser de cualquier raza Y aquí un ejemplo de estas hembras nacidas de transferencia de embrión ya grandes ¿Como ven todo este proceso? Ustedes ya conocían o sabían que existía el semen sexado La verdad para mi es algo novedoso, pero es algo muy útil para mi ganadería Sobre todo porque yo quiero cambiar muchas de las vacas comerciales para tener bitmaster de registro de manera muy rápida Si llegaron hasta aquí, por favor comenten que llegaron hasta el final del video y se los agradeceré demasiado Por favor antes de irse, no olviden de suscribirse y darle click a la campanita Esto nos ayuda y nos motiva a seguir haciendo mas videos como estos Muchas gracias mis parientes y que Dios me los bendiga Gracias 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 Gracias